¡Música! Estamos en Por la Escuadra, seguimos en Onda Mezquita Televisión. Vamos a analizar la segunda división B, una vez que en los dos primeros espacios del programa hemos desgranado y hemos hablado del Córdoba amplio y tendido. Bajamos a la segunda división B, vamos a ver los resúmenes de los partidos, tanto del Córdoba B como del Lucena. Ahí estamos viendo ese disparo al larguero en ese empate A1 entre el Córdoba B y la Roda y analizamos posteriormente cómo se quedan los de equipo encuadrado en la clasificación. Después de ese disparo al larguero el valor le queda muerto a Piojo y Piojo que anota el 0-1. Era el minuto 22 de partido, ahí estamos viendo el tanto ante el que nada puede hacer Razak y analizamos el gol que va a marcar ahora el Córdoba B de penalti. Javi Cabeza se marcha muy bien de su par y ha disparado en falta dentro del área penalti y a Dani Espejo no le tiembla el pulso y engaña muy bien al porteo de la Roda para poner el empate A1. El Lucena empate también A1, estamos viendo ya imágenes de ese partido entre el Lucena y el Palo, empate A1, gol ahí del Lucena, el 1-0, minuto 46, lo hace Marcos, el joven jugador lateral. Y marca de cabeza muy bien a la cepa del poste donde el portero del Palo no puede hacer nada. Pero el Palo adelantó línea y en el minuto 64 pues Javi Lillo hace este jugador, se marcha de cuatro jugadores del Lucena y bate por bajo al portero Lucentino. Empata A1, también entre Lucena y el Palo. Vamos a ver la imagen repetida porque es un auténtico jugador de Javi Lillo que le llega ahí el balón entre líneas y rodeado de dos defensores se marcha de ellos, se marcha de un tercero y un cuarto y que bien bate por bajo y define ante la salida del portero Lucentino. Viendo los goles, viendo estas imágenes, vamos a analizar los resultados y la clasificación del grupo cuarto de la segunda división B. Estos fueron los resultados y ahora analizamos la clasificación. Después de los resultados de esta jornada número 28, vemos la clasificación en la que el Córdoba B ha dado un paso atrás, cae de nuevo, ha puesto de descenso con 26 puntos y el Lucena se queda con 47 ya alejado del Cádiz. Profesor, el Córdoba B que hizo lo más difícil salir de abajo y ahora no consigue dar el paso de fin. Bueno, consigue porque le están cogiendo jugadores constantemente y eso lo nota si hay un equipo armando, digo Bernardo quien lo llevó, el equipo mayor, ¿no? Sí fue, claro. Y ni yo quien lo llevó, el equipo mayor. Eso lo notan, eso lo notan los futbolistas. Y también los entrenamientos. Yo llevaba tiempo sin hablar de un jugador, porque luego si hablo de un jugador dicen que sí, no los conozco a nadie. Yo solamente que veo y no miro. Y yo cuando diga de un futbolista que es bueno, es que es bueno. Porque llevo en esto toda mi vida y si soy especialista de algo, es de eso. Entonces, ahí hay un futbolista que tiene que jugar en el primer equipo si no juega Nieto. Se llama Cabezas. Pero es que como juegue... Ahora no puede jugar ya. Ya no puede jugar. Ya no puede jugar porque es mayor de 23 años, me parece. Ya no puede jugar. No, como juegue con el primer equipo ya no puede bajar al final. Puede jugar, pero ya no puede jugar al filial. Pero ese es el futbolista punta derecha o volante derecho del Córdoba. ¿Mejor que Nieto? Mejor que Nieto. Cabezas, se llama. Hay que apostar por él. Pues con el análisis de la segunda división B, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche, día en el que en la previa analizaremos los partidos que van a disputar. Córdoba, Córdoba B y Lucena. Que pasen una buena semana. Adiós. Nada más. Eso Rooka. No, no, no. Vol maxó. Tiene desde aquí. Tiene desde aquí. Sojtí Bio 모ers. U diagnosis absentia. No, no. No, no. O Biervo. La previa. No, no, no. Va para más. Gracias por ver el video.